... Todos los años, este es el tercer año consecutivo que lo hacemos, pero es la edición número 11 del Festival Internacional de Títeres. Una propuesta que desde la universidad y en apoyo, digamos, estamos trabajando en conjunto con el grupo Piscicato Teatro, una oferta para el público platense, de calidad, de excelencia, en estas vacaciones, como siempre, con la presencia de elencos internacionales, este año en particular con el apoyo de Iberescena, del Instituto Nacional del Teatro, y con mucho trabajo previo para poder concretarlo. La verdad que estamos teniendo un éxito interesante porque muchísima la gente que viene y que está haciendo sus reservas, así que muy contentos con esta propuesta. Todos los días a las 4 de la tarde son las funciones para los chicos. Igualmente, 2 y media abrimos porque hay un castillo, que ya lo van a ver seguramente en imágenes, donde los chicos se acercan, pueden hacer su títere, después se los llevan y después tenemos espectáculos que, como bien decías vos, son para adultos, están a las 8 y media de la noche, que también estamos muy contentos de poder tenerlos. No es sencillo tener títeres para adultos de esta calidad. El precio de la entrada es 150 pesos y te permite el acceso a todo lo que te ofrece el festival. Este festival tiene la característica de iberoamericano, por eso es el apoyo de Iberescena, que es una entidad con sede en Madrid, pero que la componen muchos países de Latinoamérica. Tenemos, ya no más te enumero, tenemos dos compañías de Colombia que estarán la próxima semana. Tenemos una compañía de Sucre, de Bolivia, una compañía de Jaén, de España, y otra de Zaragoza, también de España. Hugo, que es de Perú, pero su compañía es de Perú-Bosnia. Lo que pasa es que lo pusimos de Perú porque vino Hugo solo, su compañera es de Bosnia. Luego tenemos los compañeros de Uruguay, que también estarán la próxima semana, y tenemos dos espectáculos muy seleccionados, uno de Córdoba y otro de Cava, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para mí un títere tiene la característica de que siempre han parodiado al hombre. El títere sería una metáfora del hombre. Entonces, ¿qué ocurre con la posibilidad de técnicas? Que te ves reflejado y que pega en el ser humano, sea niño, sea adolescente, sea adulto, en algo muy primario que es lo totémico. La variedad es enorme. El mundo es muy amplio. Y aquí, bueno, mostramos un pedacito lo que podemos.